Beatbox, hermano ¡Malo arriba, ché! ¡Malo arriba, ché! ¡Malo arriba, ché! ¡Malo arriba, ché! ¡Un, dos, tres! Esto de, pero solo viene a ser ridículo Obviamente vengo a romper todos tus capítulos Yo vengo de Viña del Mar Agüeonao, mi campeón, yo vengo a robarte todos los títulos Ya se preparó la primera Ya viene Bairone rapeando en la carretera Porque hoy día yo mato a esta ramera El don de la respuesta no lo tiene cualquiera Tú eres un friki dentinao Yo tengo todo el día con un creepito y tripiado Tú te llamas Pipo, te pego un papio y pesca la pipa Porque andas viendo el pipiripipao Te salió tal vez cuando nadao Porque sé que yo vengo en el free El don de la respuesta no lo tení Y se nota aquí No tenía el voz de la respuesta Y vos tampoco Obviamente tengo el rap reflejo Malo en tu espejo Porque yo fracturo al rival En la cancha guachamoy como Arturo Vidal Pongo hoy día y activo tu glándula pineal Soy Steven Co que tengo un cálculo lineal Nooo No me dejen cascar solamente sé que es la pista Yo vengo en el 100 Tú harías Arturo Vidal Vaya a chocar con este muro y vaya a decir después Mi familia está bien Que obviamente te rapeas la improvisación Me hablas de glándula y vos soy un cabrón Porque yo tengo el gluca y este glucagón Gluta puta esta puta mato Come papas crispos weonado tienen glutamato Busca el teatro, busca el contrato Los lucas las pies de guarra están contraatacos Que no es mal que yo vengo e imparto aquí la ley Porque yo vengo incluso con el 666 Yo vengo y soy el sensei Que están batallando tiene más pérdida que la virginia de Sacha Gray Ya te callao que yo tengo el hemisferio El 6666199 A mi me llaman el rey misterio Tomo tus pies y te inyecto aspartato Aspartato se llama aspartamo weonado Yo te parto y yo lo hago en todos lados Que te pares porque yo lo tengo a cada lao Que te narres cuando agarres y yo te dejo arrebatado Bien 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 Oye 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 Que gran aplauso Ya Uno 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 Dos Tres Esto es pas druginals Se fija larba Oye Oye Gente